Se van, y solo el último mes, por darte un dato, en la campaña de afiliación y reafiliación que tenemos en el PRI, hemos afiliado a más de 35 mil, ¿no? En esta nueva etapa. Entonces, si tú comparas, oye, se fueron 100, 200 contra 35 mil, pues yo creo que el balance es bueno para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sí tenemos que señalar? Que son unos impresentables, que están muertos de miedo, que son unos esquiroles, esbirros y la... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia, hoy lunes 3 de julio del año 2023, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, oiganme, escuchen el bendito comentario que hace Alejandro Moreno. Anticipa, predice, supone, se va a ver una debacle interna en el partido de Morena. No ve que su partido, o su coalición, o la alianza, ya está en debacle, pero sí ve al vecino. Está más ocupado en lo que viene, o prevé, o hasta anticipa lo que va a pasar en el partido de Morena, que lo garantiza, y no se ha dado cuenta cómo está la alianza. Tuvo una entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza, y habló sobre el proceso que está llevando a cabo la oposición para designar al candidato presidencial, la desbandada también, sí, le hacen preguntas allá, de PRIistas, porque está liderada por Miguel Ángel Augusto Leuchón, la... pues prácticamente lo que está sucediendo internamente en el PRI, están desertando muchos senadores, exgobernadores, gobernadores que realmente, pues fueron partícipes en la... en la cúpula del PRIismo, pero, amigos y amigas, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde Alejandro Moreno va a entender que ya se fue Osorio Leuchón, Caño Ruiz Mestier, ya se ató Lili Tellez, Germán Martínez de plural, a él le vale, a él le vale, dice él en esa entrevista, pues, ya fueron... se fueron cien, pero ya se han registrado tres mil quinientos, treinta y cinco mil, no lo sé, pero, amigos y amigas, el cinismo, el temple, hay que reconocerle a Alejandro Moreno que tiene el temple para mentir fácilmente, y aquí el periodista que lo invitó, pues, le dice, es que bueno que va bien, que todo está bien, no le cuestiona nada, dice, ahí dicen que, que se van a ir varios, no le interesa, y le digo una cosa, Xochitl Gávez no va a ser candidata, voy a cantar, ¿eh? Así que veamos la entrevista. Una tarjeta amarilla que surgió ahí del anuncio de esta, de esta regla del juego, fue que comenzaron a sentirse presiones de los señalados, algunos de ellos, que dijeron, nos bajamos, no hay condiciones, este, están raras las reglas, etcétera, 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 Lili Tellez, fue la primera que dijo aquí, me bajo, y así empezó la mazorca, un poquito a, ¿qué respondes a ese tipo de...? Y bueno, y hemos tenido este fin de semana también, otros que no, porque no, porque no digan que están malas reglas, simplemente dijeron, no creo que yo esté en condiciones de poder competir contra lo que está pasando ahorita en la realidad. ¿Qué respondes a los que se han bajado? Mira, primero te diría, tienen nuestro respeto, nuestro reconocimiento, son mujeres y hombres que han presentado no solo las ganas, el deseo de participar en la construcción de un mejor país, sino de poder participar en un método distinto, diferente. Nosotros reconocemos que llegan tiempos y llegan momentos de tomar decisiones. ¿Qué es lo importante para mí, Ramón Alberto? Que tanto la senadora Lili Tellez, la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, lo mismo que ha dicho Alejandro Murat y Nojosa, lo mismo que han dicho otras compañeras y compañeros de la sociedad civil, Gustavo de Hoyos y otras compañeras y compañeros, es que a lo mejor hubieran preferido un método de manera distinta, a lo mejor con otras propuestas, unos planteaban una consulta totalmente abierta, credencial de elector universal y había muchas propuestas, pero tenemos que construir acuerdos y consensos con los partidos, con la sociedad civil y presentamos un método distinto. A todos ellos nuestro respeto, pero ¿qué es lo importante? Que todos ellos señalaron que iban a seguir trabajando por México y por el país y eso es muy importante porque hay espacio, porque hay oportunidad de seguir luchando no solo en los partidos, en la sociedad civil, en el frente amplio por México y yo creo que eso es lo que nos hace potente. Hoy es muy sencillo, los que vemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país y que construimos la oposición, una propuesta distinta, potente, con capacidad, aquí tenemos que estar. Entonces, o estás aquí o estás acá. Es así de fácil, lo que queremos nosotros es impulsar un cambio, un cambio con rumbo, eso es lo que yo veo, ¿qué vamos a hacer? Este comité organizador, máxima publicidad, máxima transparencia, rendición de cuentas, piso parejo y verdaderamente impulsar el método y que saque a la mejor o el mejor y nosotros vamos a construir. Al final del día, Alejandro, ¿cuánta gente esperas, cuántos precandidatos esperas que terminen por decir aquí estoy, aquí traigo mis condiciones y vayan a terminar participando? Se hablaba primero de 14, alguien ya la expectativa ha bajado a 10 y alguien por allá está diciendo que estarán únicamente 8. ¿Qué pasa? Abiertamente, de los medios nacionales, de los medios locales, conocemos quienes de alguna manera han levantado la mano para decir, oye, yo tendría deseo de participar. De los que han mostrado intención de participar, teníamos registrado a 14. Posteriormente, unos han decidido, bueno, yo no participo en el proceso, pero sigo abonando, construyendo, impulsando propuestas. ¿Qué hay? A lo mejor hay algunos o algunas que no lo han dicho y se van a presentar. Eso no lo sabemos en el periodo que se puedan presentar los solicitudes de registro, porque primero son las solicitudes, las ganas de participar y luego tendrán poco, cerca de un mes para recolectar, para convocar, para solicitar de manera respetuosa recorriendo el país las simpatías, los apoyos y los respaldos. Entonces, habrá todo ese tiempo y posteriormente quienes cumplan con todos los requisitos, quienes pasen, bueno, ellos irán a un primer foro de confrontación de ideas. Esa es la parte que se quiere llegar. No es un solo bloque, se llega a un primer foro que decanta. Vamos a pensar que de ese foro en lo que hay llegan seis, siete compañeros, ahí están. Van a un primer foro, van a contrastar, a proponer ideas, lo que están pensando para construir un frente amplio, fuerte, sólido por nuestro país, por México y después de ese foro habrá un estudio de opinión para que de ese estudio de opinión ponderado, buscando la competitividad, la rentabilidad, salgan tres, los mejores posicionados. Tres, pueden ser tres pillistas o tres panistas o uno y uno y uno. Y de la sociedad civil también. Aquí no se limita nadie, hay apertura para todos, se van a registrar, pasan esos tres y esos tres vamos a ir a varios debates regionales, cinco debates regionales, cinco foros regionales, confrontación de ideas, trabajar juntos, trabajar en una propuesta para el país y después de allá será otro estudio ponderado, otra medición y ahí habremos de tener quién es la más o el más competitivo en esta parte y posteriormente ir a la consulta, a la decisión de manera directa. El voto va a ser únicamente sobre los tres o cuatro que estén al final. Ahí será el apoyo, ahí será el respaldo el día tres de septiembre. Perfecto. A ver, entrando en un tópico de la cuestión de la unidad y el agradecimiento que hacías tú sobre aquellos que como Claude Ruiz Salinas y como Alejandro Moratti hicieron ya su declinación por la participación pero mantenerse dentro de ¿qué respondes a esta presunta desbandada de políticos hidalguenses que comandados por un bloque político que todos sabemos que lo dije mi ángel Osorio Chong pues han decidido en medio de este proceso de alianza pues ser digamos así la nota discordante la oveja negra de esta coalición porque pues es absurdo que si están ustedes buscando un equilibrio político para poder contender contra el partido mayoritario el partido del poder que es Morena pues de pronto salga alguien ahí como en calidad de qué qué está pasando qué sientes que se está dando mira yo te diría primero que es lamentable verdaderamente yo te diría que es patético para estos personajes de la política porque todos los conocemos Ramón Alberto mira yo desde hace semanas les vine platicando a los compañeros de los medios de comunicación que eso era una estrategia y una narrativa del gobierno porque el gobierno está preocupado porque primero decían que nos íbamos a dividir que no iba a haber alianza hubo alianza que no íbamos a seguir sólidos para impulsar un método impulsamos el método entonces el gobierno está preocupado están desesperados porque saben que no crecen sus corcholatitas porque saben que están destruyendo este país porque saben que lo único que hacen es ver quién hace reír más a quién va a tomar la decisión entonces verdaderamente es lamentable y estos personajes no es que digan que se van a ir ya se fueron le fallaron al partido le dieron la espalda al partido todos los conocemos el partido que les dio todo y yo les vine diciendo a los compañeros y van a empezar en las próximas semanas se los dije hace un tiempo y que renuncian cinco en Baja California y que renuncian cuatro en Chiapas y que renuncian diez en tal estado y que renuncian veinte en Hidalgo que renuncian cien en Hidalgo es querer crear la renativa no se cae el PRI hay una desbandada no hay ninguna desbandada eso es lo que quieren generar y que se va un diputado y que se va un senador yo les dije que les vaya bien el PRI tiene certeza esa certidumbre porque nunca estuvieron con nosotros fíjate nada más que les hice el ejercicio dicen se van en cincuenta cien siempre será lamentable cuando compañeras o compañeros que realmente están en el partido se van del partido porque queremos sumar y sumar pero se van y solo el último mes por darte un dato en la campaña de afiliación y reafiliación que tenemos en el PRI hemos afiliado a más de treinta y cinco mil en esta nueva etapa entonces si tú comparas oye se fueron cien, doscientos contra treinta y cinco mil yo creo que el balance es bueno para nosotros entonces que si tenemos que señalar que son unos impresentables que están muertos de miedo que son unos esquiroles esbirros y la ahí está ahí está amigos son unos impresentables esquiroles si son unos traidores también dice que son unos patéticos y él es el chingón así se siente él y yo soy el chingón así dice él diciendo yo sé lo que estoy haciendo y hay muchos este afiliados y que la coalición más bien que la oposición está unida y que el gobierno está muerto de miedo qué ingenuo la verdad qué pena que un personaje así aún existan algunos incautos siguiendo a este Alejandro Moreno pero en fin el tiempo de dar respuestas amigos y amigas esta metodología que presentó la coalición yo lo veo más inclinado a que garantice sus intereses pero para ello nada más bueno amigos y amigas yo así finalizo los invito a que compartan esta información gracias por su poderoso like y también gracias por suscribirse a su canal legión vanguardia su amigo francis le saluda adiós chau